Los antifascistas o los nazis muertos queremos ver Los antifascistas acabaremos con el poder Ocupa y preocupa, muerta no es preocupador Comete a los ricos y comete al patrón No tengo estado ni mayor, no creo en la autoridad No tengo ningún gobierno, soy un ser antifascista Soy un loco, anarquista, soy tu robo, yo de infascista Soy un loco, anarquista, soy tu robo, yo de infascista El vivir de cualquier forma me darás por merecer No creo en los poderosos, la revolución que quiero hacer Soy un loco, anarquista, soy tu robo, yo de infascista Soy un loco, anarquista, soy tu robo, yo de infascista Soy un loco, anarquista, soy tu robo, yo de infascista Soy un loco, anarquista, soy tu robo, yo de infascista Soy un loco, anarquista, soy tu robo, yo de infascista Soy un loco, anarquista, soy tu robo, yo de infascista Soy un loco, anarquista, soy tu robo, yo de infascista A loco, anarquista, soy tu robo Soy un loco, anarquista, soy tu robo, yo de infascista